¡Oh! Y aquí en Colombia dice que es un maravilloso lugar, ¿no? Y aquí en Colombia dice que es un maravilloso lugar, ¿no? Y aquí en Colombia dice que es un maravilloso lugar, ¿no? No, ¿cuándo se queda? ¿Cuándo es el desplazado? ¿No? No, está vulnerable que se ha administrado la delancia. ¿Cuándo se queda? ¿Cuándo se queda? ¿Cuándo se queda? ¿Cuándo se queda? Porque ya creció. Gracias.